Hola, hola amigos y amigas cocineras. Hoy les traigo una idea para reciclar estos recipientes que por lo general nos quedan en la casa. En este caso, el de parmesano, voy a mostrarles qué hice con ellos. Entonces, acá tengo una ensaladita, voy a guardarlas porque son mis ensaladas de la semana, que en este caso contiene lechuga, pepino, zanahoria rallada y garbanzo. Esta es una. Luego tengo esta otra que es lechuga, repollo morado, aguacate y cebolla blanca. Y otra idea que les traigo acá es esta de lechuga con remolacha, tomate y cebolla morada. Estas son las ideas que les traigo hoy. Espero que les guste, lo importante es reciclar y tener en nuestra refrigeradora nuestras ensaladitas diarias de una manera muy, muy bonita, ¿verdad? Y muy nutritiva. Así que acá les dejo esta idea, espero que les guste, que pasen un feliz inicio de semana. Dios los bendiga y hagan el bien y no miren a quién. ¡Chau!